Hola, baby La atracción entre tú y yo Es el otro nivel, es otra cosa Una dulce sensación Hace rato te noté mirando más Sé que también quieres y por eso me pegó Tú estás igual de mamacita como en la foto, bebé Qué rico tú dándole a tabaco Cómo se pinta el ritmo del banco Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tenerte encima mía brincando Y en tu piel regando el to-sí Una fantasía tú y yo en el éxtasis Ella chiquita y cae con la nalga grandota Loquita cuando la beso, la pego a la pared Le encanta la bebé y se le nota ¿Qué hubo, bebé? ¿Dónde estás? Acabo de aterrizar el MD Te quiero sentir donde estés Voy a ir, tengo unas ganas de ti Yo te quiero cabalgar como si fuera yoki Bajarte de la Cherokee Montarte en la Mercedes y llevarte de Chopin Ponerte a cantar como en karaoke El ex marido te encuernao como el logo en Milwaukee Parecía mayor de edad desde que estaba en secundaria Tiene un piquete que a la envidiosa le da rabia Como dos me la gané sin tirar labia La llevé al punto G tocando su área Baby, yo había toco un barria Pero tú loco me traje, eso es lo que me atraje Que se ve media tímida, pero se la traje Como te besé y te toqué De espalda te coloqué Ese bumper te choqué Qué rico tú dándole tabago Como serpiente al ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de atentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Dónde está encima mía brincando Ya en tus piel regando a ver, tú sí Una fantasía, tú y yo no le acto así Dime baby, qué vamos a hacer si estás aquí Desnúdate, trépate encima de mí Ven, lúcete, pa' no olvidarte y volverte a querer Tu cuerpo me necesita, mi boca te solicita Ponte la cremita pa' tenerte suavecita Acuéstate en la cama, bebé, abiertita Y déjelo con dones por si la teta irrita Dime baby, qué vamos a hacer si estás aquí Desnúdate, trépate encima de mí Ven, lúcete, pa' no olvidarte y volverte a querer Ey, arranco tu falda de espalda desde como completa Te gusta que te lo metas mirando la caleta Diciéndote al oído de grosería Y que te olvide de ese bobo que eres mía Tu movimiento, tu boca Cómo lo haces, cómo te toca Quiero arrancarte esa ropa En otra dimensión viajando Todo tu cuerpo explorando Qué rico tú dándole hasta abajo Como serpiente al ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de atentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tenerte encima mía brincando Ya en tu piel regando a él, tú sí Una fantasía tú y yo en el éctasis, sí Ella chiquitica y con la nalga grandota Aún lo tenbo me suelto el beat Para nada las que le en que le... Me encuentro hablando solo otra vez Me pasa miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te de bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico, bebé de el orgullo Me hacen falta tus besos mojados Ojalá pudiera devolver el pasado Cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado No sé qué es, pero hay algo que nos mantiene atados, baby A mí me encanta el sabor de tus labios Todos cometen errores hasta el hombre más sabio Tú eres la baby, por ningún atender cambio Tú eres real, las otras buscan algo a cambio, baby Quisiera pegarme en la radio Para que me escuche a diario Te trate de olvidar, pero al contrario Pa' mí te volviste algo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te de bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico, bebé de el orgullo Vente Esto cada día se hace más fuerte De un día pa' otro cambio mi suerte No quiero que venga la siguiente Yeah, yeah, yeah Nada me divierte No es que yo ninguno va a quererte La mañana quiero ser quien te despierte Baby, yo quiero cogerte De la mano Baby, yo solo quiero con vos Si te tengo a ti no me hacen falta dos Me enamoré, no sé ni cómo sucedió Tú eres la mujer que tanto le pedí a Dios Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te de bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico, bebé de el orgullo Oh, 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 oh Brian Myers, baby Brian Myers Brian Myers, baby Bendecido Dímelo Mozart Dímelo Chromo Dímelo Eq Brian Myers, baby Bendecido Brian Myers, baby Es la baby que me hace falta Te rico ahora sí, este beat A los vendedos no estaba igual que yo, mamabicho Tirao pa' atrás como Tony Montana Mi nombre pesa como mi cubana Los guacamayos y los peines de banana Viviendo hoy porque no sé mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí Que el mono baila por la lana Papi, yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos, no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones, vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones, vamos a matarnos El más cabrón del elenco Te casamos y saco a pasear los flamencos El traco patea y las balas te azotan la cara Y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones Tengo panas adicto al sonido de los chicos Los peines tambores Y te guindamos un puente por chota Escrito en cartelona El peine uno y medio La sangre en la calle es el único remedio Mando un fulletazo Y van a tocar el piso Tú y tú el que se mete en el medio Merada y mellayo Enganchale el peine más largo a todos los guacamayos Que hoy toda esta gente se cae Cuando el palo haga el flash y el sonido del rayo Tumba la movie de Julito Maraña Que no me convence tu flow ni tu hazaña Saco el celular y te van a picar las arañas Ser más tranquilo se daña Por eso no me convenzo Traime una seda y prende los inciensos Brindemos por la oscuridad y por el nuevo comienzo Estoy bendecido De tanto hielo en el cuello me he puesto tan frío Llamante y par de lingotes que tengo invertido Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todos Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos Yo no traiciono y que me confío No hay quien me ayudo cuando nadie me la dio Voy a seguir leal con los míos El dinero ni la fama a mí me cambió Siempre ando solo pero cuatro ojos Mamito tranquilo no cuando me enojo Fantame y la cara te decoro Los tuyos aflojo y te entregan en bandes de oro Como Pilato Muchos no son hermanos son vanas por rato Los he visto roncar pero pasa el tiempo y los veo muertos en un retrato Y fue puto aquí nadie es de tola y los míos salen a cazarte en carro O en pasola Son fulles de la pistola vamos a matarnos que después el problema traiga cola Plomo 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 que como lo hacemos Preguntan como después que te meten aquí lo celebran con romo Cuidao que no te pillen saliendo de cono Que cojones después que te meten en el periódico de gratis te regalo una promo Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el AK lo descabrono Dale cabrones vamos a matarlo Yo no estoy solo Cada party que toco lo descabrono Siempre leal a los míos no los traiciono Hay que mantenerse firme aunque te pillen los monos Acuerdo el matejo si me encabrono Brr, 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 brr La situación de los noventa piquete cabrón Van indicando más ayer Lil Kidney, what up? No campeamos feca Never Everything real All the Latin Music, nigga Te rico en el beat Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así Subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos Nunca me puedo dormir Nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi ganga Al Almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al Almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Siempre real, maniga, nunca fake Pa' tu la cacha, hey, hey La tengo engancha, hey, hey No mires pa'ca, hey, hey Quiero más botella y más, biche Los trabajos ya pasaron el priche Yo los vendí en 30 y los compré en 15 Yo los vendí en 30 y los compré en 15 Yeah AP, bros, my neck, froze Par de hoes, pussy, clothes Versa, Dolce, Ferra, Porsche, Monja, Crunch Yeah Fue difícil, pero lo logramos Ahora estamos en los kilos, empezamos en los gramos Cerraron las puertas, pero las tumbamos Nosotros siempre ganamos Por eso es que yo ando con mi ganga Al Almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah, yeah Por eso es que yo ando con mi ganga Al Almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah Yo sé quiénes son los míos, en poca gente confío Pero en los bloques picantes con los Tiger estamos fríos Las que me pichaban antes ahora me piden hasta tríos Aquí estamos bendecidos Yeah Pa' tu random money every day, every day Shooters que no vayan como clay, como clay Yeah 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 Y se pegan cuando llegamos Tiramos las pacas de mil Tú no puedes vivir así Y como ven ladriles, traco te pone a dormir Llegar al millón era mi ambición Mira como en la vida ya pasé de dos Desde el barrio brincamos para univisión Ojalá estuviera los bros del que están en prisión Por eso es que yo ando con mis ganga Al almero le compramos los R y los aca Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los aca Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah Right Out Right Yeah Brian Mayer Niyogan Niyogan Music Richie Rich Cromo La X Robando por la city con mis killer Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los packages Las babies me ven y dicen gas day Me tienen en sus ojos como la A y la H Estoy pegado en todos los carros como los marbetes Desde los lambos hasta los miraches Las películas template 247 6500 de la capa loca vete Solamente y respeto pa' el que me repete A nosotros las cabras nadie nos las mete Las películas template 247 6500 de la capa loca vete Solamente y respeto pa' el que me repete A nosotros las cabras nadie nos las mete Tenemos el power sin darle al fitness Maniga no me hable si no es pa' business No me ronque de diamante si no son BV No ronque de diamante si no son BV Yo sí que tengo BV, ese es mi jewelry Cabrón aquí en la vista y en el usurillo Siempre he visto de Versace o de Gullberry Que me bailas de Moe y las de dos pariñon El VIP está full de battles, ajá Si no son Luby son Reparon, ajá Par de ratones que me los saqué del lado Decían que era en línea y se miraron Tú eres copia, yo soy OG Nunca repito los outfits Mis diamantes bailando clean clean Siempre me acompañan los Franklin La película template 247, 6500 de las gafas lo cabete Solamente y respeto pa' el que me repete A nosotros las cabras nadie no las mete La película template 247, 6500 de las gafas lo cabete Solamente y respeto pa' el que me repete A nosotros las cabras nadie no las mete Yeah, yeah, yeah Tengo mi lente en contra Será que le falta lo que me sobra Que tu factura sí Lo que yo gasto de compras Pa' que no te haga daño no te compares Aquí la película template 247, 6500 de las gafas lo cabete Las máquinas son deportivas y ya no andamos en forl Las libretas de los bandos desde California Maniguel, en esto yo estoy como Messi en el fútbol Yeah, el VIP está full de battles, ajá Si no son Luby son Reparon, ajá Par de ratones que me los saqué del lado Decían que era en línea y se miraron Y ando por la city con mis killers Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el baggage En 29 se venden los packages Las películas template 247, 6500 de las gafas lo cabete Solamente y respeto pa' el que me repete A nosotros las cabras nadie no las mete Las películas template 247, 6500 de las gafas lo cabete Solamente y respeto pa' el que me repete A nosotros las cabras nadie no las mete Yeah Yo, G.O. King's Break Yo, dímelo, Mike Crook Brian Ma, brrrra Brian Ma, brrrra Brian Ma, el minor, el minor, el minor, baby Ayer hablé con tu mejor amiga Le pregunté cómo te estaba yendo Me dijo que todavía me procura Que tienes novio pero estás fingiendo Que no has olvidado todo lo que fuimos En la cama como nos comimos Pero sé ganas de repetirlo Tú solo me llamas porque Cuando quieras pirar Aquí yo voy a estar Que no sobran demás Hay que mandarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está te tengo en mi cama Cuando quieras pirar Tú me hiciste un hechizo Pa' mí que tú eres bruja Yo te traspasé la piel como una aguja En la cama Te él no te maltrata Ni te estroja Con él tú estás fingiendo Vives dentro de una burbuja Lo que hacemos está mal Pero el deseo no une Cuando te empiezas a enfermar Me llamas pa' que te vacunes De Marte a Lunes Estoy pa' ti a la hora que sea Baby mi cuerpo siempre te desea Un amor prohibido Dos locos unidos Por un ratito de placer Él nunca ha sabido Cuáles son los truquitos Para hacerte enloquecer Cuando quieras pirar Aquí yo voy a estar Que no sobran de más Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Cuando quieras pirar Pa' ti yo voy a estar Que no sobran de más Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama No me lo niegues Sé que piensas en mí Cuando bebes Pero no lo aparentas Por las redes Voy a buscarte Escápate no te quedes Ya yo estoy probado Y sé que tú vas a querer virar Cuando me pruebes Y ya tú ves Tú embustes Ni tú misma te lo crees Que eres feliz No vengas a meter feco otra vez Chica No quieres cosas Deja las poritas Quiero comerte En un penhow Por ahí en boca chica Vista al mar Sé que te voy a impresionar Tu espalda Mirando pa'l cielo Y con la teta Pegue en el cristal Después de eso Bajamos pa' la capital Bellateando sin parar Que eres feliz Con él Déjate de engañar Cuando quieras virar Tú sabes que te voy a dar Una noche inolvidable Te quiero regalar Cuando quieras virar Sabes que te voy a coger Todos esos lugares Que no le da Sé que te gusto con cojones Porque te lo pongo Como él no te lo pone Conmigo sientes emociones Y con él no sientes Ninguna hasta sensaciones Yo sé que tú eres mía No tienes que decirme nada Se te nota ver la cara Cuando conmigo estás Yo sé que no son felices Tú estás ahí por estar A mí no me lo puedes negar Bebé Yo sé que tú eres mía No tienes que decirme nada Se te nota ver la cara Cuando conmigo estás Yo sé que no son felices Tú estás ahí por estar A mí no me lo puedes negar Bebé Cuando quieras virar Aquí yo voy a estar Ganas o grandes más Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Cuando quieras virar Pa' ti yo voy a estar Ganas o grandes más Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama No me dejaste llevar por el OG Me he indicando más ayer Me he indicando a J. Quiles What up? Lil' Genio What up? Todo pasó así de la nada Poquito a poco se fue encendiendo una llama Contigo me envolví, yo ni me lo esperaba Desde que te probé Mami yo me enchulé Todo comenzó como pana Contigo encontré todo lo que buscabas Bebé, tú me hechizaste como nada Desde que te probé Mami yo me enchulé Te puse de pantalla en el cel Enchulado como Ale Rodrita y Jennifer Te pinto el mundo de colores Sin usar pincel En mi cabeza tú das vueltas como Garrusel Nunca te vayas, no haré ninguna falla Bebé, tú te ganaste la medalla En mi corazón brincaste en la muralla Voy a luchar por ti, nunca tiraré la toalla El que te toque ese guaya El que te toque ese guaya le presto la metralla Que él te dejo fría como el Himalaya Te voy a hacer que te olvides de ese canalla Contigo siempre voy a correr por la raya Mami tú haces que sea otro yo Sacar lo mejor de mí Tú haces que sea otro yo Tú me provocas, yo me dejo llevar Eso no es normal, pierdo el control Cuando me tocan no lo puedo evitar Me empiezo a erizar Tú besas cabrón Todo pasó así de la nada Poquito a poco se fue encendiendo una llama Contigo me envolví, yo ni me lo esperaba Desde que te probé, mami yo me enchulé Todo comenzó como pana Contigo encontré todo lo que buscaba Bebé, tú me hechizaste como nada Desde que te probé, mami yo me enchulé No hay otra como tú Tú me das lulu Yo estoy pati full I don't wanna lose you Enchulado, sin mirar pa'l lao Nadie me había puesto así Contigo me quedo en out loud Tú eres mi rubi En la cama ve el movie Somos inseparables como Shaggy y Scooby Como Bola y Woody Pa' mí tú eres exclusive Baby con la otra nunca Pero tú siempre Tú haces que sea otro yo Sacar lo mejor de mí Tú haces que sea otro yo Tú me provocas, yo me dejo llevar Eso no es normal Pierdo el control Cuando me toca no lo puedo evitar Me empiezo a erizar Tú besas, cabrón Todo pasó así de la nada Poquito a poco se fue encendiendo una llama Contigo me envolví, yo ni me lo esperaba Desde que te probé, mami yo me enchulé Yo, dímelo a entrar Brian Mack El Milon Mi yo va Everything for it Dímelo a usted Agradeció con todo lo que tengo Pero voy por más Los amigos se están restando Y los enemigos se siguen sumando No estamos contestando Dejen de llamar Los cuadros se están dividiendo Y los cuadres se siguen multiplicando Quieren que Brian se caiga Y el tigre despierta La muñeca izquierda El Ardemal Piguet Carbón patea fino igual que piquete Metemos 8-1 Procobio en 20-06 Movemos el coco como outie Lo mando por la cabina priority De las calles del barrio pa' las de South Beach Yo salí de abajo y me convertí en John Rich Ma' ahí me dijo hay que trabajar duro Pa' ser alguien grande Con quien no es humilde Me pongo arrogante No busco problemas Pero no me dejo de nadie El team ahora aquí se nos sepa Podrir un aval en el chapel Y tres en el clip Te apretamos el botón de delete Me miro al espejo y yo digo wow Cabrón yo te entiendo Si yo fuera tú me hubieras envidiado Yo corro en línea pero tengo El banco virao Cabrón mantente despegao O te dejamos en el piso pegado Me miro al espejo y yo digo wow Cabrón yo te entiendo Si yo fuera tú me hubieras envidiado Yo corro en línea pero tengo El banco virao Cabrón mantente despegao No te dejamos en el piso pegado Les gusta que estés bien Pero quieren estar mejor que tú Maldiciéndome yo estoy bless por Jesús Cristo se murió por ti en la cruz Pero si te pones pa' mi te mueres tú Y así son ustedes Enviviar lo que el otro tiene Por eso progresar no puede Hoy en día no va super cabrón Pero no me olvido de como estaba ayer Maldica tus números están por abajo Los míos están volando como los... Tocaron de ponerme piernas Pero se quedaron a pie Por el próximo disco que voy a sacar Me dieron 10 Los chavos que me deben Ya no me lo ten Y mameme en el beat Yo sé my dick Estoy haciendo plata toda la quick Mi casa parece un deep end de week A la mami le damos mil Como los quick Los palos madera Como los que usamos a mavin Salimos a cazar flow maya El Halloween Te vemos y te vamos a tumbar Como a la torre twin Me miro al espejo y yo digo wow Cabrón yo te entiendo Si yo fuera tú me hubieras envidiado Yo corro en línea pero tengo El banco virao Cabrón mantente despegao O te dejamos en el piso pegado Me miro al espejo y yo digo wow Cabrón yo te entiendo Si yo fuera tú me hubieras envidiado Yo corro en línea pero tengo El banco virao Cabrón mantente despegao No te dejamos en el piso pegado Brian Mack El Mailon Mi 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 Yogan Cromo La X La X Humana Dímelo T Dímelo Richie Rich Dímelo Bubo Dímelo Bache Brian Ma Baby si es por mí yo me quedo Contigo toda la noche completa Pero aquel que tú le tienes miedo Baby vamos a hacerlo hasta que amanezca Tú quieres mantenerlo en secreto Y a mí no me importa que todo el mundo lo sepa Tú sabes que desde que yo te caliento Yo soy el dueño en tu cuerpo Baby no te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby no te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Antes que te vayas baby dame otro chupo Tu boca y tus ojos me tienen hecho un complot Si tú quieres paro el tiempo con mi hublo Dime que ahora dices tu reloj Baby Ese culo llena un choliseo Matando la liga Desde los tiempos que Luyan hacía los miseos Mi cadena brilla como el sol Si tú quieres me la dejo pa' darte y te bronceo Chingando tú y yo somos el dream team Siempre me piden más como Bertin Tú y yo mezclamos como fresa con whipped cream Como Luis Butón con la sobrin Sal de Whatsapp que tu novio no te pilla online Si te pregunta dile que hoy tu trabajo overtime La visa de él siempre dando decline Y yo en la 6 contigo haciéndote el botarrime Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Brian Myers Emela estoy cansado pero antes de que te vayas Vamos pa'l segundo Dale vamos a amanecer juntos Te lo voy a enterrar bien profundo Yo te pongo a viajar al mundo Tú eres la única que yo se lo hundo Contigo yo no uso condones Cuando me vengo a la boca te lo inundo Diablo chica En nueva tú te ves bien rica A ti te gusta cuando yo te abro las dos piernas Y te la mula clica Dale vete mano ahorita Por dentro tú estás mojajita Yo quiero tenerte cerquita Mamando tú te ves bien bonita Vamos a hacerlo hasta que amanezca Mera baby tu eres una fresca A ti yo te voy a azotar como José Juan Vare Azotaba a su leica Hoy amanecemos en el bander Mera baby ya tú estás grande Mami no te hagas y toda la suelta Desde los tiempos Wisin y Yandel Ella no está con cualquier cabrón Ese panticito siempre huele a vos Le gusta la movie como a mi mi pavón Baby ya te la meto a ti la pa' sin condón Tío chica Me fumando creepy Bebiendo lincón No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Brian Myers Brian Myers LaEC Timothy Laoscuridad El Conejo, Mambo Kings, Bianca, Javich, El Tiburón Blanco, Montana, The Producer, Nales, Mira Baby, no te vayas todavía, quédate aquí conmigo un ratito más. Hear this music. Brian Myers. Hoy de nuevo te voy a ver. This is the remix. Si llamas Piché y el ser. I'm mighty. Estamos fumando marihuana. Hoy serás mi esclava en el cuarto de un hotel. Yo te voy a ver, estoy bien bellaco, quédate en panty, modelame en taco. En lo que yo enrolo y desemoña el saco, me quito el pantalón por el boss en los sacos. Tengo un par de retro, me he visto bien caco. Te gusta en la cama, como te maltrato, quieres que te lo metas a cada rato. Cuando estás sola, jugamos al ratón y al gato. Yo bajo sin pero, yo soy el bombero, que te apaga el fuego en tu desespero. Me gusta lamberte los dos agujeros, me gusta tu cara cuando entre entero. La mejor que me lo ha hecho, si te soy sincero. Echa la cachispa en el cenicero. La máquina que vibra y no es la del barbero. Déjame descansar, ya terminamos el primero. Me mira y me dice que la lleve a la nota máxima que le notice. Que nada más con tocarla, yo tengo el poder de lograr que la piel se le dice. Que cuando me vaya, ven y le avise. No voy al gym, mira como en la vida tiene el trice. Dile al jebo que tumbé la película y que el avión me lo aterriza. Déjame ver como te lo explico. Me gusta abrirte las piernas y lamberte ese crico. Tienes las nalgas bien cachetonas, como los dos cachetes de Kiko. Se me quedó en la mente cuando me dijiste por primera vez, papi, que rico. Empezamos a las siete, ya tú sabes, vete como a eso de las cinco y pico. Hoy de nuevo te voy a ver, si ya me piché al ser. Pero todo callado nos tenemos que esconder. La hija de Lucifer, un demonio hecho mujer. Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel. El esclama de mi cama, matemos esas ganas. Contigo la paso, ven siempre lo volvemos a hacer. Esto es sin dejarnos ver, el secreto nadie va a saber. Que matamos la cama, pasamos el pasto de un hotel. Te vamos a chingar, otra vez que yo estoy bien bellaco. Rompimos una libre y la endecamos el saco. Cansado pero como quiera te la aplico. Te voy a martirar como si tú fueras perico. Se ríe y me dice que rico. A ella le gusta lo que antes comas lineas, chico. A tu gato que se quede quietico, te lo voy a dejar tirado en la Campo Rico. Mira que tú siempre te mojas, todas mis joyas son rojas. Baby, dame la hoja, le muerdo las nalgas y se remoja. Baby, yo te como ese toto y te lo meto por esos tres rotos. Acabé de echarme los percos, baby, te voy a partir como Cotto. Tatuajes en mi piel, los feos tienen mis fotos. Ella no se enamora, tiene el corazón roto. Si se lo andan aquí las tetas, que su marido no lo respeta. Dile que yo tengo una cuarenta con tres peines treinta. Hoy de nuevo te voy a ver, si ya más pizzea es él. Pero todo callado nos tenemos que esconder. De la hija de Lucifer, un amor hecho mujer. Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel. Es esclava de mi cama, matemos esas ganas. Contigo la paso bien, siempre lo volvemos a hacer. Que sin dejarnos ver, ese respeto nadie va a saber. Que matamos las ganas en el cuarto de un motel. Baby, esto es top secret, quítate el traje y modélame los panties de Victoria's Secret. Yo gano por más que te tiren los buitres. Antes eran moteles o en la van. Y gracias a los fans, ahora tenemos tickets para el Hotel San Juan. Me tienes off ayer, se quita la ropa y quedamos pegados como flyers. Díselo Marger, estoy como Toy Story con más protección que volalles. No bebo redonda, pero te caliento como microondas. El ser no responda, mientras estás de capote la guagua a él le sube el onda. Todos bellacas y estamos al cien. Partir como yo, dime quién. El booty que tiene, me tiene pensando y ya quiero meterle mañana también. Tu gato es un trilly, dile que conmigo te moja y quema los filis. Ponte la gili y corre a treparte encima de la bola a los milis. Y de nuevo te voy a ver, si ya me pichea el ser. Pero todo callado nos tenemos que esconder. La hija de Lucifer, un demonio hecho mujer. Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel. Eres la esclava de mi cama, matemos esas ganas. Contigo la paz sobre siempre lo volvemos a hacer. Estoy sin dejarnos ver, en el secreto nadie va a saber. Que matamos las ganas en el cuarto de un botón. Ella por el día y una, se disfraza pa' esconder su identidad. Obtiene lo que quiere sin necesidad alguna. Con esa carita y ese cuerpo tan sensual. Se transforma cuando cae la luna. Si no la conoces bien, te puede enamorar. El flow de ella no lo tiene ninguna. Siempre llama la atención donde la ven llegar. Yo, 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 yo. Sé que es un poco lo que le ha metido, pero muchos la conocen. Sé que ella es como la luna, solamente sale de nuevo. Sé que es un poco lo que le ha metido, pero muchos la conocen. Hoy se puso bonita, se hizo las uñas y el pelo. Estrena el outfit nuevo. Ella se acuerda con quien quiera, pero lo cualquiera puede ser su jevo. Alca me dijo que era la misma Susana, que era sana, que era tranquilita y reservada. Conmigo es lo contrario, malvada. Me pide que las piernas le abra, algunos la llaman diabla y otros diosa. Tú la invitas ya a fumar y dijo que no hacía esas cosas. Pero conmigo quemó una onza. Ella tiene mil envidiosas, pero es porque está bien poderosa. La otra no puede medir fuerza. Hasta las mujeres saben que está buena. Su carita engaña, pero es bien perversa. Te dijo que no, que ella no era así. Pero conmigo sí, bellaquea. Muchos le escriben, pero pichea. Dice que es la que puede frontear. Me llama después de que janguea, a la hora que sea. Yo sé que son pocos los que le han metido, pero muchos la conocen. Sé, ella es como la luna, solamente sale de noche. Que son pocos los que le han metido, pero muchos la conocen. Sé, hoy se puso bonita, se hizo la uña y el pelo. Estrenó el outfit nuevo. Ella se acuesta con quien quiera, pero no cualquiera puede ser su dueño. Y que eres como los fantasmas, y que de noche no se ven. Jugando un juego que ya yo me sé. Y no se coge de casa, sin antes de echarme media pelea. Trepe si me siente en la lupa. Ella me dice que le encanta. Como alguna diabla contigo una santa. Dice que está sin ni fuma, solo lo hace con su amiga. Está conmigo y prendiendo se levanta. De memoria me conozco, que sabe y polaridad. Solamente se va cuando yo te toco, lo que tiene ahí no me lo da. Y de memoria me conozco, que sabe y polaridad. Solamente se va si te toco. Yo, yo, yo sé que son pocos los que le han metido, pero muchos la conocen. Ella es como la luna, solamente sale de noche. Que son pocos los que le han metido, pero muchos la conocen. Hoy se puso bonita, se hizo la uña y el pelo. Estrenó el outfit nuevo. Ella se acuesta con quien quiera, pero no cualquiera puede ser su jevo. Siento niño, beba. Siento niño, beba. Yoga Music, para dímelo, Transfusión. Transfusión. Ryan Myers, para dímelo niño. Siento niño. La tiré pa' verte, pa' saber cómo te iba chiquitita esta pelea Aunque no lo digas te llevo presente Aunque a veces me desesperes, no importa el tiempo que esperes Las ganas que tengas son más fuertes Vente, bebé, aquí serás bienvenida siempre Vuelve, vuelve, cuando quieras Baby indica, que quiero comerte ahorita Yo siempre vuelvo y te busco porque tú eres mi favorita Mira baby indica, que mi piel te necesita Aunque me hagas fuerte, bebé, tú siempre me debilitas Indica que hace tiempo no sé de ti Baby tú me sales a hacer los sueños como Freddy Ya tú sabes cuáles son mis puntos débiles Y pa' ti cualquier día, cualquier hora, aguanta el rey Y tú sabes que tú eres mi bebé Baby dime a ver, cuándo es que te voy a ver Yo pa' resolver, me redo en otra piel Pero baby no sé qué es lo que tú tienes que hacer que siempre te tenga ganas De la forma en que me lo hiciste a mí me gustó Como tú ninguna, baby, nadie te iguala Tú eres mi luna, yo tu lobo, dime cuándo te robo Baby indica, que quiero comerte ahorita Yo siempre vuelvo y te busco porque tú eres mi favorita Mira baby indica, que mi piel te necesita Aunque me hagas fuerte, bebé, tú siempre me debilitas Ay mamacita, dime cuándo es la cita Pa' poder darte lo que necesitas Tú sabes que soy tu papi, siempre me tienes a mí En tu papel yo quiero ponerle lápiz Indica, saliva o indica ¿Cuál de las dos prefieren? ¿Qué te impuestas en D.K.? Tú eres mi criptonita, yo no uso el man Y en verdad tú me debilitas Indica, saliva o indica Amor, tú y yo prendemos y se alumbran esta oscuridad Vamos a hacer el amor de manera tal Que siempre lo vayas a recordar Baby indica, que quiero comerte ahorita Yo siempre vuelvo y te busco porque tú eres mi favorita Mira baby indica, que mi piel te necesita Aunque me hagas fuerte, bebé, tú siempre me debilitas Te tiré pa' verte Si, tirí Sayon, baby Y les rock Aunque a veces me desesperes No importa el tiempo que esperes Las ganas que tenga son más fuertes Play orвар Play, beating Aquí serás bienvenida siempre Vuelve, vuelve Cuando quieras Baby indica Que junte Al cover Baby indica Baby facts Dime A volado, Franz Tú vienes a mis pensamientos Cuando estoy fumando Tantos recuerdos que tengo de ti Rondando en mi mente No puedo borrarlos Solo me queda aguantarlos Triste Mami me siento triste Me muerdo siempre Que pienso que tú chingas con otro Ya no hay remedio Para arreglar lo de nosotros Ya está roto Tal vez no te pienso Pero no te olvido Tal vez yo te extraño Pero solo digo Tal vez no cumplí nada De lo que juré Tal vez tus heridas Nunca las juré Tal vez no te pienso Pero no te olvido Tal vez yo te extraño Pero no lo digo Tal vez no cumplí nada De lo que juré Tal vez tus heridas Nunca las juré Te promete un millón de cosas Te promete hacerte mi esposa Ahora solo te quedan espinas Porque yo mismo jodí Los feta los de la rosa Si yo te mentí Dice que te tapé Que por mí en el amor Ya tú perdiste la fe Entrañé en la mañana Tu beso y la casa de café Dos bellos que van al cine Y después que correr patines Te juro que me falta el alma Que por mi culpa esto se termine Caminando solo por San Juan Juntando todos los adoquines Pensando en la última vez Que contigo yo me vine Me paso fumando solo cuando caigo en depres Pensando en todos los polvos que llaman el M3 No puedo concentrarme, se odia el semestre Por mi que venga el diablo ahora y me secuestre Me paso fumando solo cuando caigo en depres Pensando en todos los polvos que llaman el M3 No puedo concentrarme, se odia el semestre Por mi que venga el diablo ahora y me secuestre Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las juré Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las juré Aparento, digo que estoy bien pero en verdad miento Yo sé que te acuerdas también cuando veías que abamos en la parte atrás del asiento Contigo quiero reencuentro En verdad que pensarte me hace que un recalmiento Baby yo quiero verte aunque sea un momento Tengo una cena en rola Sin ti mi alma está de sola Te juro que yo te amé de verdad Ahora mi corazón está en la oscuridad El olvido es un lugar que aún no he encontrado Me dicen que ahí puedo deshacerme de tu amor No te hubieras fallado si me hubiera imaginado Que haberte perdido me iba a causar tanto dolor Ryan Myers Triste Mami me siento triste Me muerdo siempre que pienso que tú chingas con otro Ya no hay remedio para arreglar lo de nosotros Ya está roto Mira dímelo conejo Bad Bunny Brian Myers La oscuridad Alex Killer Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las juré Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las juré Ustedes de mí hablan mal Pero quisieran estar en mi choos No entiendo cómo tú te atreves a venirme a protear Cabrón si tu casa completa cabe dentro de mi room Desde que yo tengo 16 años de todo ustedes me burlé Han sido tantos millones que ni yo mismo lo creía cuando lo sumé Todas las mami que yo me como son gourmet A veces son blondes a veces son brunes Aguanta la boca güite o te la pongo en el megúter El maino no falla como en puré en un flore Si yo le doy play la tuya se me queda loce Cada vez que saco un flow nuevo le doy yo Crey No es que te piche cabrón es que acá arriba tú no te oye Quemamos la set y la L cabrón y no es a yo milenio Aquí tenemos aquella R con tal que quiera que vayemos A ti tengo jona ver el éxito ajeno Si me pongo pa' ti vas a bailar en la caja coloso y moreno Tú vive ahora yo relax Nunca regular siempre es casa Cabrón tu flow está low boy El mío high class Manija yo vivo relax Nunca regular siempre es casa Cabrón tu flow está low boy El mío high class Yo no le niego guerra a nadie ni tampoco le propongo la paz En la calle sigo caminando linea recta y tú virao como los cizaz Se molestan porque ven que estoy monetizando Y como el copo al entrar lo sigo modelizando Solano y Fultano llevan década intentando y no pegan solos ni confío Salí después y la gente me la capió Primero calle y te colla el cuerpo de fake in mi semilla Yo de la primera cabrón casi ni la invertí Tú te viste cuchis igual voltea suple la ofi El menor que los tiene de hijo encima de los pis Desde el diecisiete yo sí que hago easy money Cabrón tú no puedes renderme a mí Con un tema me pegan a que tú ya habías tirado tu CD A las temiendas del pana pa' después probar son él en el remix de la G Esos diamantes que tú me estás tiendo en el cuello son WV Aquí las pacotas ya no son de venta ahora son de cara azule En el salón de clase brinque pa' ver clase Y tú trancado como la cuarentina Mi nombre regándose como el COVID-19 Ustedes de mí hablan mal Pero quisieran estar en mi chuz Tú a mí sí que no me puedes venir a frontear Cabrón si tu casa completa cabe adentro de mi rudo Tú vive ahora yo rilas Nunca regula el siempre gas Cabrón tu flow está low boy El mío hay class Maniga yo vivo a relax Nunca regula el siempre gas Cabrón tu flow está low boy El mío hay class No, 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 no ¡Suscríbete! Estoy bendecido, yo nací pa' ser leyenda como estos labos Eterna será mi voz, por ahí hay muchos mordillos Pero entiendo por qué esta gente está en contra mío Tan dolido, porque yo estoy bendecido Le puse tu hermano a Dios y la vuelta se me dio Porque yo estoy bendecido Han tratado de meterme el pie pa' que resbalen y no han podido Todo lo que soñaba ayer, hoy en día lo estoy viviendo A veces no sé pa' dónde ir, pero no olvido de dónde vengo Y yo siempre le doy gracias a Dios por todas las cosas que tengo Entre tanta gente balsa, yo real me mantengo Yeah, cada vez menos amigos y más enemigos Sin conocerme bien, hablan mal de mí Cabrón, tú no sabes todo lo que me jodí Los trabajos de lenta, rápido los moví Multiplicamos la lana, de la mañana despertar con vista al mal y a la city Prende un tabaco de marihuana, Ibris Me ponen bellaco y las pongo a hacer el equity Yeah, hoy celebro con botellas de champagne Tanto dinero facturé, trabajando en algo que no estudié Estoy como Messi y el vape en balón pie Cabrón, yo muero leyenda como K.O.E Mama y Diddy, nigga y Gamili Tú no me da un carajo, sin cojones lo que tú opines Los pies en la tierra, pero en el calle es el límite Hay que jugar vivo hasta que el game diga el finish De la culpa a los stage, de la ama a la range Después de bendecido, mi yoga se va mundial como la Welch Antes tú a mí no me buscabas, si quieres verme ahora Pon mi nombre en el search, el nigga que se clava Culo color beige, no tenía nada ni pa' ropa Ya tengo mi propio merch G, soy multimillonario a mi corta hecho Ojalá pudiera virar los panas muertos Y a los que viven dentro de la cage Todo lo que soñaba ayer, hoy en día lo estoy viviendo A veces no sé pa' dónde ir, pero no olvido de dónde vengo Y yo siempre le doy gracias a Dios por todas las cosas que tengo Entre tanta gente balsa, yo real me mantengo Yo estoy bendecido, pa' ser leyenda como a todos lados Y te voy a hacer amigos, por ahí hay muchos mordillos Por eso hay muchos mordillos Pero yo estoy bendecido Te puse tu mano a tiempo Y la vuelta se me dio Porque yo estoy bendecido Han costado de meterme el tiempo Que de mal y no he podido Al minor, bendecido Al minor, bendecido Y yo Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así Subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos Tengo muchos enemigos, nunca me puedo dormir Pa' tu la cacha Fue difícil pero lo logramos, ahora estamos en los kilos, empezamos en los gramos Cerraron la puerta pero la tumbamos, nosotros siempre ganamos Por eso es que yo ando con mi ganga, al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres si trata, aquí no hay miedo cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga, al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres si trata, aquí no hay miedo cabrón Los tuyos se trancan, yo se quienes son los míos, en poca gente confío Pero en los bloques picantes con los Tiger estamos fríos Las que me pichaban antes ahora me piden hasta tríos, aquí estamos bendecidos Pasturando money every day, every day Shooters que no vayan como clay, como clay Las babies se pegan cuando llegamos, tiramos las pacas de mil Tú no puedes vivir así, como ven ladriles, traco te pone a dormir Llegar al millón era mi ambición, mira como en la vida ya pasé de dos Desde el barrio brincamos para Univision, ojalá estuviera los bros del que están en prisión Por eso es que yo ando con mi ganga, al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres si trata, aquí no hay miedo cabrón, los tuyos se trancan Brá, 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 Brian Ma Brian Ma, yeah Mío Bang, mi yoga music Richie Richie, cromo la X La atracción entre tú y yo Es el otro nivel de otra cosa Una dulce sensación Hace rato te noté mirando más Sé que también quieres y por eso me pegó Tú estás igual de mamacita como en la foto, bebé Qué rico tú dándole hasta abajo Cómo se piensa el ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tenerte encima mía brincando Y en tus piel regando a él, tú sí Una fantasía tú y yo en el éctasis, sí Ella chiquitica y con la nalga grandota Loquita cuando la besa, la pega a la pared Le encanta la bebé y se le nota ¿Qué hubo, bebé? ¿Dónde estás? Acabo de aterrizar el MDG Te quiero sentir donde estés Voy a ir, tengo unas ganas de ti Yo te quiero cabalgar como si fuera Yoki Bajarte de la Cherokee Montarte en la Mercedes, llevarte de Chopin Ponerte a cantar como en karaoke El ex marido está encuernao como el logo de Milwaukee Parecía mayor de edad desde que estaba en secundaria Tiene un piquete que a las envidiosas les da rabia Como dos me la gané sin tirar labia La llevé al punto G tocando su área Baby, yo había toco un baria Pero tú loco me traje Eso es lo que me atraje Que se ve media tímida Pero se la traje Como te besé y te toqué De espaldas te coloqué Ese bomber te choqué Qué rico tú dándole a tabaco Cómo se piensa el ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tú no estás encima mía brincando Y en tu piel regando a él, tú sí Una fantasía tú y yo en el acto así Dime baby, qué vamos a hacer si estás aquí Ennúdate, trépate encima de mí Ven lúcete, pa' no olvidarte y volverte a querer Tu cuerpo me necesita, mi boca te solicita Ponte la cremita pa' tenerte suavecita Acuéstate en la cama, bebé, abiertita Y de los condones por si la te te irrita Dime baby, qué vamos a hacer si estás aquí Ennúdate, trépate encima de mí Ven lúcete, pa' no olvidarte y volverte a querer Ey, arranco tu falda de espaldas de como completa Te gusta que te lo metas mirando la caleta Diciéndote al oído de grosería Y que te olvides de ese bobo que eres mío Tu movimiento, tu boca Cómo lo haces, cómo te toca Quiero arrancarte esa ropa En otra dimensión Viajando Todo tu cuerpo explorando Qué rico tú dándole tabaco Como serpiente al ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de atentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Donde está encima mía brincando Y en tu piel regando el to see Una fantasía tú y yo en el éxtasis Ella chiquitica y con la nalga grandota Como uno de en vos me suelto el beat Para darles que le en que le Me encuentro hablando solo otra vez Me pasa miles de veces al día Soy culpable Yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te de bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico Bebé, deje el orgullo Me hacen falta tus besos mojados Ojalá pudiera devolver el pasado Cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado No sé qué es, pero hay algo que nos mantiene atados Baby, a mí me encanta el sabor de tus labios Todos cometen errores hasta el hombre más sabio Tú eres la baby, por ninguna triste el cambio Tú eres real, las otras buscan algo a cambio Baby, quisiera pegarme en la radio Para que me escuche a diario Te trate de olvidar, pero al contrario Pa' mí te volviste algo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te de bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico Bebé, deje el orgullo Vente Esto cada día se hace más fuerte De un día pa' otro cambio mi suerte No quiero que venga la siguiente Yeah, yeah, yeah Me divierte Pa' que yo ninguno va a quererte Las mañanas quiero ser quien te despierte Baby, yo quiero cogerte De la mano Baby, yo solo quiero con vos Si te tengo aquí no me hacen falta dos Me enamoré, no sé ni cómo sucedió Tú eres la mujer que tanto le pedí a Dios Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te de bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico Bebé, deje el orgullo Brian Mayer, baby Brian Mayers Brian Mayer, baby Bendecido Dímelo Mozart Dímelo Chromo Dímelo VQ Brian Mayers, baby Bendecido Brian Mayer, baby Brian Mayers, baby La bolivica ya me hace falta Robando por la city con mis killer Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el bagage En 29 se venden los package Las baby me ven y dicen gas day Me tienen en sus ojos como la A y la H Estoy pegado en todos los carros como los malbetes Desde los lambos hasta los miraches La película template 247 6500 de la gafa lo cabete Solamente y respeto pa'l que me repete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de la gafa lo cabete Solamente y respeto pa'l que me repete A nosotros las cabras nadie nos las mete Tenemos el power sin darle al fitness Maniga no me hable si no es pa' business No me ronque de diamantes si no son B.B.E. No ronque de diamantes si no son B.B.E. Mis diamantes bailando clean clean Siempre me acompañan los Franklin La película template 247 6500 de la gafa lo cabete Solamente y respeto pa'l que me repete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de la gafa lo cabete Solamente y respeto pa'l que me repete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yeah, 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 yeah Tengo mi lente en contra Será que le falta lo que me sobra Que tu factura sí Lo que yo gasto de compra Pa' que no te haga daño no te compare Aquí la película template 247 Las máquinas son deportivas y ya no andamos en forl Las libretas de ahí bajando desde California Maniga en esto yo estoy como Messi en el fútbol Yeah El B.I.P. está full de battles Ajá Si no son Lubison, reparon Ajá Par de ratones que me los saquen del lado Decían que eran líneas y se miraron Cuando por la city con mis killer Tenemos las cones con los drug dealers Ya cacharon los trabajos en el bagage En 29 se venden los package La película template 247 6500 de la gafa lo cabete Solamente y respeto pa'l que me repete A nosotros las cabras nadie nos las mete La película template 247 6500 de la gafa lo cabete Solamente y respeto pa'l que me repete A nosotros las cabras nadie nos las mete Yo, G.O. King's Break Yo, dímelo Mike Crook Brian Ma Brian Ma Brian Ma El minor mío Ayer hablé con tu mejor amiga Le pregunté cómo te estaba yendo Me dijo que todavía me procuras Que tienes novio pero estás fingiendo Que no has olvidado todo lo que fuimos En la cama como nos comimos Pero si ganas de repetirlo Tú solo me llamas porque Cuando quieras pirar Aquí yo voy a estar Que no sobran demás Hay que mandarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Cuando quieras pirar Pa' ti yo voy a estar Gana sobran demás Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Tú me hiciste un hechizo Pa' mí que tú eres bruja Yo te traspasé la piel Como una aguja En la cama Aquí él no te maltrata Ni te estroja Con él tú estás fingiendo Vive dentro de una burbuja Lo que hacemos está mal Pero el deseo no une Cuando te empiezas a enfermar Me llamas pa' que te vacunes De Marte a Lunes Estoy pa' ti a la hora que sea Baby mi cuerpo siempre te desea Un amor prohibido Dos locos unidos Por un ratito de placer Él nunca ha sabido Cuáles son los truquitos Para hacerte enloquecer Cuando quieras pirar Aquí yo voy a estar Que no sobran demás Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Cuando quieras pirar Pa' ti yo voy a estar Gané a sobran demás Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama No me lo niegues Sé que piensas en mí Cuando bebes Pero no lo aparentas Por las redes Voy a buscarte Escápate No te quedes Ya yo estoy probado Y sé que tú vas Voy a querer virar Cuando me pruebes Ya tú ves Tú que embusten Y tú misma Te lo crees Que eres feliz No vengas a meter feco otra vez Chica No quieres cosas Deja las poritas Quiero comerte En un penjau Por ahí en boca chica Vista al mar Sé que te voy a impresionar Tu espalda Mirando pa'l cielo Y con la teta Pegue en el cristal Después de eso Bajamos pa' la capital Bellateando sin parar Que eres feliz Con él Déjate de engañar Cuando quieras virar Tú sabes que te voy a dar Una noche inolvidable Te quiero regalar Cuando quieras virar Sabes que te voy a cobrar Todos esos lugares Que no le das Sé que te gusto con cojones Porque te lo pongo Como él no te lo pone Conmigo sientes emociones Y con él no sientes Ninguna de estas sensaciones Yo sé que tú eres mía No tienes que decirme nada Se te nota ver la cara Cuando conmigo estás Yo sé que no son felices Tú estás ahí por estar A mí no me lo puedes negar, bebé Yo sé que tú eres mía No tienes que decirme nada Se te nota ver la cara Cuando conmigo estás Yo sé que no son felices Tú estás ahí por estar A mí no me lo puedes negar, bebé Cuando quieras virar Aquí yo voy a estar Ganas sobran de más Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Cuando quieras virar Pa' ti yo voy a estar Ganas sobran de más Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Bebé déjate llevar por el OG Ven indicando más ayer Indicando J. Quiles What up? Lil Genio, what up? Y und No Boom 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 One Gracias por ver el video.